Bueno, Gastón Remi es diputado provincial por el Frente de Izquierda, allí de la provincia de Jujuy. Gracias por estar del otro lado. Diputado, aquí Julián Guarino y Carla Rebello los saludamos. Hola Carla, hola Julián. Permitimos una pequeña aclaración, todavía no soy diputado, porque recordá que ustedes estuvieron transmitiendo en vivo cuando tuve que encadenarme y junto a mi partido, el PTS Frente de Izquierda, hicimos una vigilia en diciembre del año pasado. Bueno, no nos dejan asumir, ahora está aquí con nosotros Nicolás del Caño para ejercer este reclamo, para que se cumpla el derecho democrático y mañana hay sesión para tratar este decreto del gobernador Morales y ya nos anticiparon que no nos van a dejar asumir. Así que por ahora soy un diputado que no puedo asumir. Bien, Gastón, aclarado entonces la situación. ¿Cuál es el trasfondo de este listado VIP de gente que se ha vacunado allí en la provincia de Jujuy? Bueno, ahí el gobernador mismo decía que se enteró casualmente, como suelen hacer ellos, de que hay empresarios que mintieron y que se beneficiaron haciendo pasar a familiares por mucamas o empleados del sistema privado de salud y que ahora con el escándalo que saltó a nivel nacional con estas vacunas para los amigos del ministro o el exministro Ginés García, bueno, ahora quiere él aquí transparentar todo y bueno, mañana la legislatura tiene que votar o aprobar este decreto del gobernador. Pero, a ver, es realmente una puesta de escena como tantas otras que hace Morales, porque en primer lugar lo que hay que decir es que Jujuy estuvo en colapso sanitario. Entonces él se quiere ubicar acá como el que va a transparentar y el que va a hacer un modelo de cómo se va a gestionar supuestamente en lo que se viene, que es la segunda ola. Acá los casos han crecido muy fuerte después del carnaval y la vuelta a clases y no se puede hablar que es un modelo más que el desastre sanitario que hizo en una provincia donde ustedes mismos reflejaron cuando en el ingenio fallecieron 20 trabajadores en Ledesma y eso no lo quería mostrar nadie. Ahora los medios que dicen que él va a ser un ejemplo. Y también vimos un video viral de una persona enterrando a sus familiares en Ledesma porque la municipalidad ni siquiera, que es radical la municipalidad, le ponían los recursos para enterrar a la gente en el cementerio. Entonces acá hubo un colapso total y ahora él quiere aparecer como que se distingue de este escándalo de las vacunas a nivel nacional. Pero Jujuy ha sido realmente un desastre. Gastón, a ver, dos preguntas que quiero hacerte. En principio, cómo se ha dado, qué naturaleza tiene esto que prácticamente se está denunciando allí en Jujuy, y digamos, cómo se han conformado estos listados, cuánta gente se ha vacunado. Y del otro lado, preguntarte si el ministro de Salud de la provincia tiene tanto poder como para definir él y no alguien más, quién se vacuna y quién no en ese distrito. Bueno, en realidad el problema de la magnitud lo venían denunciando varios trabajadores que fueron amenazados hace unos días atrás cuando ellos mismos no querían en las clínicas privadas vacunar a los familiares de los dueños de la clínica. Entonces, esto hay que decirlo así. El gobierno y el ministro de Salud lo amparó. Y por otro lado, todavía no se saben los nombres, supuestamente lo van a hacer público, pero lo más importante que hay que decir acá es que esto no transparenta nada. Porque lo que hay acá, como en otros lugares, es que el sistema privado recibe del Estado las vacunas para que el sistema privado lo siga haciendo. Lo que se va a votar mañana, este decreto que salió hoy del gobernador Morales, va a seguir legitimando que el sector privado y la salud siga manejando vacunas que se las da el Estado. Entonces, nosotros dijimos, apenas empezó la pandemia, en abril, llevamos con Nicolás del Caño al Congreso, llevamos aquí con el bloque ejecutado del Frente Izquierda, la legislatura de Jujuy y otro lugar del país. La centralización del sistema público. Ginés amagó, después retrocedió, pero se demostró que la salud en manos de los funcionarios y del sector privado termina en esto. Entonces, en Jujuy va a seguir estando el ministro de Salud, que además les cuento, Bowie, viene de tener una clínica para hacer radiografías, es radiólogo. El anterior ministro, que era senador, estaba como titular accionista de una clínica privada. Entonces, el vínculo entre el sector público y privado en Jujuy es orgánico. Entonces, ahora él se hace el sorprendido del gobernador. Pero acá le van a seguir dando por qué nosotros opinamos que tiene que centralizarse el sistema y ser controlado por los trabajadores, tanto el sistema de vacunación como el sistema de salud, bueno, en Jujuy, en todo el país, porque se demuestra que si no, terminamos con estos privilegios que realmente dan muchísima bronca. Ahora, Gastón, en cuanto a números concretamente, ¿cuánta gente logró vacunarse por fuera del sistema o como parte de estas listas VIP? ¿Cuántas vacunas recibió la provincia de Jujuy y cuántas fueron distribuidas a través del sistema privado o el sistema estatal? Mirá, Carla, a eso ya se le hemos pedido ahora un informe en la legislatura para que lo digan, porque no lo han dicho. Pero hay gente que fue vacunada por parte, digamos, por fuera del sistema privado, como debe ser. Ahí llegaron las vacunas. En Jujuy llegaron cerca de 15.000 vacunas. Si vos entrás al link, este que publicó hoy el Ministerio de Salud de la Nación, Jujuy tiene cerca de 15.000. Hay 10.000 que recibieron la primera dosis y hay 4.000, casi 5.000, que recibieron las dos dosis. Ahora, lo que no dijo Morales, y que sí dijeron, poniendo en riesgo su fuente laboral bajo amenazas a los trabajadores de la salud, nombres de clínicas privadas que, bueno, otros medios, si vos ves, a nivel nacional están poniendo los nombres. Bueno, ahora, el gobernador lo sabe, el Ministro de Salud lo sabe, pero quieren hacer un circo mañana para despegarse. Pero acá lo que no puede seguir pasando, como en ningún lado, es que el Estado privatice la vacuna para que un vivo amigo del gobernador o el funcionario de turno haga un negocio. Es que me parece que ahí también hay algo que se intenta pasar por alto, ¿no? Creo yo, al menos, mi sorpresa cuando leo esta información es, primero, la verdad, el gobernador no sabía que esto estaba pasando porque él está pidiendo una serie de informes, está mandando un decreto a la legislatura, que lo tiene que aprobar la legislatura para que procedan los listados de las personas que se vacunaron. Da la sensación de que quiere señalar a las empresas de medicina privada, pero al mismo tiempo vos nos estás diciendo que ese esquema va a continuar hacia adelante. Con lo cual, realmente, bueno, uno se pregunta hacia dónde va toda esta acción política, digamos. ¿Por qué no hay un responsable? Porque, obviamente, en el Gobierno Nacional hubo un responsable, se lo sacó del Gobierno directamente, pero en el caso de la provincia de Jujuy, al menos hasta ahora, el gobernador no ha tomado ninguna definición. No, no ha tomado ninguna definición, sino que al revés. El decreto, fíjate que dice de manejar una mesa que viene trabajando con la pandemia, y esa mesa incluye, obviamente, al ministro, que se supone que es la autoridad que, de algún modo, tiene el vínculo directo con las clínicas privadas. Ahora, insisto, ¿por qué el Estado compra la vacuna y se la da a un privado para que haga un negocio y, además, supuestamente, entre comillas, le mienta, como dice Morales, al propio Estado, y eso después vacune a gente que no le corresponde? Como son familiares, incluso, puestos como bucamas, como enfermera de la... Bueno, es un escándalo lo de Morales. Bueno, perdón, Gastón, en el caso, más allá de quienes recibieron de favor, pongámoslo así, la vacuna, estas clínicas privadas, hay dos que se las nombran, como vos bien decías, ¿hay comprobación de que comercializaban con eso, se lo daban a gente que estaba, digamos, bajo, no sé cómo decirlo, como que eran socios de la clínica o pacientes habituales de la clínica? Mirá, lo que se sabe de las denuncias que todavía el gobernador no quiso transparentar es que son familiares directos de los dueños de las clínicas. O sea, no se vacunó a pacientes de la clínica, sino a familiares de los dueños. Exacto, familiares de los dueños, como se vio, bueno, en otros casos, más a nivel nacional, cuando aparecía este dueño de un diario o empresas de Mar del Plata, etcétera. Pero yo soy el dueño de tal clínica y meto a mi familia como si fuera empleado de la clínica y con eso le hago un beneficio pasando por encima de la cola. Bueno, si hubo un no negocio, por lo que decías, Carla, seguramente lo hay. Es una provincia donde el propio Estado hizo una ley, hizo una ley, para que el Estado provincial deje a que el sector privado sea a cargo de tareas o servicios de salud que debería prestar el Estado provincial. Y eso es ley. Insisto, los ministros vienen del sector privado, de la salud. Entonces, a Morales no le importa nada. Es poner una pantalla para él ubicarse distinto del problema que tiene el Gobierno Nacional. Y sabemos que en Juy hubo un desastre sanitario que se va a volver a repetir. Porque acá hubo un hospital de campaña, que era un toldo. No tenía nada. No había respiradores. La gente se moría en la casa. Amén que después a los empleados de salud les descontaron los días por tener COVID. A ese nivel se llega acá. Entonces, que no vengan a decir ahora algunos medios que Morales es un ejemplo de cómo ser transparente, manejar la vacuna y ni hablar si hay segunda ola. Como te insisto, ya se está viendo, hasta hace una semana había 20, 30 casos y esta semana ya hay más de 100. Este sistema no está preparado para nada. Si no se centraliza y lo controlan los trabajadores, va a seguir habiendo vivos, amigos, privilegios, negocios y sobre todo vidas que se pierden por la desidia de los empresarios que solamente le importa su ganancia y los funcionarios que son cómplices porque acá en Jujuy es casi una misma familia la que gobierna y la que se enriquece con el trabajo y con el padecimiento del pueblo. Gastón, la verdad que te agradecemos mucho. Lo último para preguntarte es qué repercusiones de carácter político ha recibido la reacción, podemos llamar así, del gobernador Morales allí en Jujuy, por un lado y por otro, por supuesto, tratar de vislumbrar cuál va a ser el articulado, creo yo, de Juntos por el Cambio a nivel nacional, teniendo un distrito como Jujuy donde estalló un escándalo y donde estalló justamente porque estalló a nivel nacional. Esto está claro, ¿no? Que si no se armaba este escándalo a nivel nacional rápidamente el gobernador hubiese hecho otra cosa, no esto que está haciendo ahora tratando de, creo yo, de presentar el tema de alguna manera. Totalmente, Julián, ellos ya lo sabían porque ellos mismos le dieron la vacuna a las clínicas y a los empresarios de las clínicas, ellos ya lo sabían. Lo que hacen ahora es tomar el escándalo y usan el escándalo nacional para salvar su alma y parecer distinto. La gente acá está muy preocupada por los contagios porque saben que los hospitales son un desastre, las clínicas te cobran hasta la última gasa que vos le pidas y por otro lado hay una situación económica y social muy grave. Hay mucha miseria, mucha hambre y esa es la preocupación del día a día agravada por la pandemia. Y Morales no tiene ningún plan más que seguir hambriendo. Esta semana suspendió las paritarias docentes, fue la provincia donde la paritaria fue del 10% cuando la inflación fue más alta que la nacional y hay una enorme desigualdad porque Morales es el cuarto gobernador que más gana en el país, 330.000 pesos. Y hay enfermeros que están como monotributistas por 15.000 pesos con monotributo. Una vergüenza. Esa desigualdad es la que le preocupa a la gente y lo que tiene que poner es un freno. Gracias Gastón, muchas gracias. Por este contacto. A usted dejar la de Julián. Gracias.